En la mitología griega, los Cércopes, Cércopes, Cércopes o Cércopes, en griego, Kerkopes, de, Kerkos, Kola, eran traviesas criaturas de los bosques, que aparecen en episodios donde están involucrados Heracles y Anfale. Genágoras dice que se transformaron en monos y que las islas pitecusas recibieron de ellos su nombre uno. Los Cércopes vivían en las Termópilas o en Eubea, pero vagaban por el mundo y podían aparecer en cualquier lugar donde ocurriesen travesuras. Eran dos hermanos, pero sus nombres cambian, Pásalo y Agmón, Dos o Pásalo y Aclemón, Tres Wolo y Euríbato, Cuatro o Ándulo y Atlanto, Uno o Bien Cándolo y Atlanto. Cinco eran proverbiales mentirosos, tramposos y brillantes truanes. Seis no, hay una tradición genealógica definida para los Cércopes. Pueden ser descritos como hijos de Océano y Tea, siete llamada Memnón y Te, esto es, hija de Memnón ocho o bien Tea es la propia hija de Océano nueve y entonces los Cércopes habrían nacido fruto del incesto siete. Durante la época en la que Heracles fue esclavo de Anfale, los Cércopes intentaron robarle sus armas, a pesar de la advertencia de su madre para que evitasen al gran trasero negro melampigo. Heracles les castigó colgándolos cabeza abajo de un palo que se echó al hombro. Así vieron los Cércopes el trasero de Heracles, bronceado tras años de exponerlo al sol, y se echaron a reír con tantas ganas que este, divertido, terminó liberándolos. En otro mito, concebido para explicar su nombre hombres con cola en griego, Zeus los transformó en monos, de donde tenemos el género Cercopitecus. Incluso en otro, Zeus los transformó en piedra por intentar engañarle incluso a él, concretamente en la piedra que se muestra a los visitantes de las Termópilas. A menudo sin embargo se dice que eran tres, o treinta y tres. Cuando los griegos prestaban un juramento solemne, a menudo presionaban las manos contra la tierra al pronunciarlo. Los dáctilos del monte Hida inventaron el arte de trabajar los metales para darles formas útiles usando el fuego. ¿Pero a todo esto qué opinas tú? ¿Hasta dónde pueden llegar estas criaturas? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Saludos y buena suerte. Gracias. 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 Gracias.